Cuando camines un camino Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu viento no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema O una frase con amor Tu viento no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí 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 Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu viento no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo De un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu viento no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina